¡Hola mis chicos! Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os hablo desde Vietnam. Está siendo un viaje súper alucinante. Pero hoy, como habéis visto en el título, lo que he hecho ha sido ir al supermercado a comprar algunas cosas típicas. Y bueno, hay cosas más raras, hay cosas más normales. Y también he cogido alguna cosilla del buffet, del hotel. Así que deseadme suerte porque creo que hay algunas que me va a dar un poquito de repelús. ¡Empezamos con este vídeo probando comida vietnamita! ¡Empezamos! Y lo primero que voy a probar es esto, por ejemplo. Que son como una especie de ganchitos de gamba y chile. Gamba. Bueno, esto... ¡Buf! Sí que huele a gamba. Huele a gamba mogollón. Joder, yo pensaba que esto iba a ser lo más fácil. Y ya me está dando repelús. No, está muy bueno. Son parecidos a... ¿Sabéis las apetinas? Sí, ¿no? Está muy rico. La verdad es que huele fatal porque huele como a pescado. Entonces te da como un poco de... Pero luego... Está muy rico y pica un poco. Es una mezcla entre las apetinas y el pan de gamba. Está muy bueno. Estas patatas... Y son patatas chips con sabor a kimchi. He buscado que era el kimchi. Y es un plato típico coreano. Pero es como una especie de guiso. No sé. Huele rico. Está bueno. Me gustaban más las otras. Estas son como más dulces. Están ricas también. Dos cosas ricas. He dejado lo peor para el final. Tao ka enoi. Crujientes de algas. Son algas. Como fritas o algo así. En vez de patatas, pues algas con chile también. Chili. Joder, qué difícil es abrir todo. Ah, jeje. Tiene abre fácil. ¡Buf! A mí las algas no me van demasiado. Es una alga tal cual. No huele mucho. La verdad es que oler no huele mucho. ¡Ay, Dios! Tico, acércame a un cubo por fin. Por si acaso. A ver si lo voy a tener que escupir y no lo voy a escupir encima de la cama. ¡Ay! Los pelos de punta. ¡Qué asco! Sabe como a una verdura súper fuerte. Buah, no puedo comer más de esto. Si os gustan las algas, pues quizás os gusten. No sé. A mí me ha dado un asco. ¿Tú? ¿Quieres probarlos? Agua, necesito agua. Sí, venga. ¿Te gusta? Bueno, pues será que a él le gusta. A mí me ha dado mucho asco. Tenemos esto. Daofong da ka. Parece un cacahuete. Y esto pone que tiene sabor a coco. Sabe a coco. Es como un cacahuete recubierto como de una cosilla crujiente, como de una masa. Y lo que sabe a coco es lo de fuera. Está bueno. Vamos con más snacks. Esto es muy raro. Es como si fueran frutos secos. Pero si lo leéis lleva cacahuete, pero luego ya guisantes. ¿Sabéis cómo en los mix en España que vienen garbanzos? Pues yo creo que es algo parecido. Solo que aquí vienen guisantes. También hay de gamba, de wasabi, de zanahoria. Voy a probarlo. Vale, voy a probar uno de cada. Ah, es que los cacahuetes son como los que acabo de comer. Vienen como recubiertos. Este yo creo que va a ser muy parecido al que acabo de comer. Este está más rico porque no sabe a coco. Tiene como un toquecillo picantillo. Este me ha gustado más, este cacahuete. Luego este que es de zanahoria. Está bien. Este que es el de wasabi. Pica bastante. Pero me gusta. Es que a mí me gusta mucho el picante, entonces. Y los guisantes. Súper parecido a los garbanzos que vienen en los mix de frutos secos. Luego me ha hecho mucha gracia porque he encontrado pipas vietnamitas. Son pipas de girasol que realmente las tenemos igual en España. Y lo más gracioso de todo, que me ha resultado muy coñero, es que te explica cómo comerlas. Rompe la cáscara con tus dientes, come la semilla y tira la cáscara. Muy importante. Voy a ver si son iguales que las pipas de girasol. Estas no son de... Son pipas normales. Son pipas, toma. Para mí... Ah, no, me estaba confundiendo con las de calabaza. Claro que son normales. Claro, las pipas de girasol son las normales. A ver, no tienen sal por fuera, eso ya para empezar. Aquí nada tiene sal, es un poco raro. Están dulces. Aquí todo está dulce. Pero me salen raras, no saben igual, eh. Que a mí me encantan las pipas en general. ¡Bah! Con lo contenta que me había puesto yo. Fuera, no me gusta. He encontrado esto por ahí. Parece el pan de gamba. Estáis, el típico del chino. Ah, son rice crackers. Crackers de arroz. Huele a arroz. Es raro, huele a arroz de verdad, huele a arroz. Es dulce también, tiene como azúcar. Sabe un poco a palomitas de maíz. Dulces. ¿Por qué todo es dulce? Bueno, esto es algo muy curioso porque se lo hemos visto a mucha gente comiendo en el tren y así. Como una especie de caramelo con sésamo y cacahuetes. Esto puede estar bueno, pero otra vez dulce. Mirad, mirad. ¿Veis los hilillos del caramelo? Está muy bueno esto. Sabe al sésamo, al caramelito. Me gusta. Es lo que más me gusta del dulce. Ahora, también os digo que para comerme uno entero de estos me tendría que tirar una semana porque empacha. Está muy rico. Y estos son caseros, entonces le he tenido que preguntar qué eran. Me he dicho que son unos dulces que son típicos de aquí, de Hoiang, y que son de guisante. Vienen en paquetitos así, de dos en dos. Parecen galletas normales. Es que sabe como un poco a verdura. Es como una galleta súper dulce. Y dentro lleva como una mermeladilla, que yo creo que es lo que no me gusta. No, no me gusta mucho. Ahora viene la parte dura del vídeo. Estos son cosas que he cogido al buffet y aquí he traído para probar dos cosas. Esto de aquí es como un pastel de arroz súper pegajoso, que dentro lleva algo de carne, no sé qué. Y por fuera es como verde. Es como una masa... Y lo que es peor todavía es esto de aquí. Que se llama rice con ghee o algo así. Que es como una especie de engrudo de arroz súper pasado. ¿Veis? La textura está como grumosa y gelatinosa. Y lo que es peor, encima de eso se le echa esto. Que he preguntado qué era. Y me han dicho que es cerdo. Pero mirad, son como hilillos. Huele muy fuerte. Dios, es que... Es que qué es esto. ¿Qué parte del cerdo es esto? Que alguien venga y me lo diga. Son como pelos. ¡Uy! No sé si comerlo juntos o separado. A ver. ¡Uf! Necesito un momentito. Bueno, voy a empezar por el pastel de arroz, que parece un poco mejor. Ah, pues no huele mal. Huele como a un guiso. A ver. La textura es bastante bland y blue. Bueno, voy a probarlo del medio, que creo que es algo de carne. Es una pasta seca, sin sabor. Podría ser carne o cualquier otra cosa, la verdad. Se queda pegado. He de decir una cosa. He cogido lo más raro que he visto en el buffet. Y en general, la comida vietnamita es muy normal. Es deliciosa. Me encanta todo. De hecho, hoy vamos a dar un curso de cocina. Pero, claro, siempre hay alguna excepción y siempre hay algo raro. ¡Ay, Dios! ¡Buf! Huele súper fuerte. O sea, la piel entera de gallina. Es asqueroso. ¡Oh! ¡Buf! Perdón. Lo siento. Es como... Eso, como comer pelos con sabor súper fuerte. ¡Ah! Como si coges... ¡Ajj! La pelusa del suelo y te la comes... ¡Buf! Lo estoy pasando fatal. Esto no huele a nada. Huele a arroz, la verdad. A por vosotros. Vale, no es tan asqueroso. Es agua. Sabe a agua con arroz. O sea... Y la textura no era tan horrible como parecía, ¿eh? Menos mal, porque... ¡Uf! Con lo otro lo he pasado fatal. Pues, mis chicos. Esta ha sido mi experiencia con los snacks y dulces y comida vietnamita. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, me dais un like. No olvidéis suscribiros, que ya estamos ahí a puntito a puntito de los 50.000. Y cuando lleguemos haré preguntas y respuestas sin censura. Contestaré a cualquier tipo de pregunta que me hagáis. ¡Hasta el próximo lunes!